Y el tema de hoy conectados mediante la buena actitud ¿Cuántas cocinan aquí? ¿O cuántos cocinan? No tantos pero vamos a ver muy bien ¿Cuántos comen? Pero mira por ejemplo para los que cocinan sabes que tú puedes tener la mejor receta Pero un ingrediente que no digan esa receta y puede arruinar toda la comida Así es nuestra mala actitud puede arruinar nuestro día y nuestra vida La actitud es la manera de actuar de una persona para hacer las cosas Es la manera en que reaccionas y respondes hacia lo que te rodea Tu buena o mala actitud puede bendecir o puede herir, puede abrir o puede cerrar puertas Con una buena o mala actitud puedes construir o destruir, puedes apreciar o menospreciar Y a veces nuestra actitud no cambia por lo que hay en nuestro corazón Detrás de cada actitud hay un corazón y la actitud está en el corazón Y mira lo que dice en Efesios capítulo 4 y verso 31 Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta Nadie vaya a decir lotería y en el cartón Por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Nuestra conducta refleja la actitud y lo que hay en nuestro corazón Entonces dice que no haya ira, que no haya furia, que no haya enojo Que no hayan palabras ásperas cuando tenemos esa actitud que no nos bendice ni a nosotros Ni a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor Y quiero llevarte a leer algunos personajes y ver las actitudes que tuvieron Que tal vez no pudieron corregir a tiempo pero otros si pudieron corregir Y tuvieron la actitud correcta para tomar todo lo que Dios tenía para sus vidas Así que acompáñame a Génesis capítulo 25 y verso 27 Y aquí habla de Jacob y Esaú Eran dos hermanos y Dios quiere darle una primogenitura Le había dado una primogenitura a Esaú Y mira lo que dice a continuación Y crecieron los niños ¿Qué le sucedió a los niños? Crecieron ¿Cuántos no tuvieron la oportunidad que dijeran eso? Algunos de nosotros ¿verdad? No había modo que creciéramos pero si hubiera sido nuestro versículo Nos hubieran dicho Y no había modo que crecieran los niños ¿A cuántos identifican aquí? Bueno muy bien Y dice Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Di conmigo diestro Hombre del campo pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa Mas Rebeca amaba a Jacob Y hizo Jacob un potaje Y volviendo a Esaú del campo Cansado dijo a Jacob Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Diga conmigo muy cansado Porque tanto Por tanto fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir Para que pues me servirá La primogenitura Tenemos claro que si nuestro Señor Jesucristo No viene antes Todos los que estamos aquí vamos a morir Pero oye la contestación que él tiene Y dice que él llegó muy muy cansado Tú puedes llegar un día En que trabajaste muy duro Y llegar muy cansado Pero tener buena actitud Pero la actitud de él no era buena Porque dice igual me voy a morir Como cuando has escuchado Tal vez algunas personas O tú mismo has hablado así Para que vivir la vida no sirve Aquellos días en que tal vez Has vivido muchas dificultades Ese cansancio no es físico Ese cansancio es emocional Y te lleva a tener las peores actitudes Por eso nos dejó nuestro Señor Jesús Claro en la palabra Venid a mí todos los que están cargados Y cansados yo os haré descansar Habla de ese trabajo emocional Que muchas veces hay en nuestra vida Y nos lleva a tener la peor actitud Al punto que dijo te doy mi primogenitura Porque igual me voy a morir Era una mala actitud El cansancio que tenía era de la vida Era de las circunstancias Él no podía ver el significado Significado que la primogenitura Tenía para él Porque estaba muy cansado Hoy por ejemplo Espero que sea tu día de descanso Tu día de reposo En donde vienes a adorar a Dios En donde no trabajas Pero aquí lo que está hablando Es de una actitud de reposo Que debemos de tener Todos los días de nuestra vida No importa que tú estés muy ocupado Debemos de tener una actitud de reposo De confianza y de fe Cuando hay afán en nuestra vida No podremos tener la actitud de reposo Vamos a tener una actitud De mucho cansancio Y vamos a tomar las peores decisiones De nuestra vida Pero la actitud de reposo Es que no importando Que tan ocupado estás Tu corazón está en reposo No está en afán A veces creemos que tenemos fe Y lo que tenemos es afán en nuestra vida Pero cuando hay fe Hay confianza De que Dios sigue en el trono Que Jesús está a la diestra Y está intercediendo por nosotros Lo que tú no puedas resolver Con tus manos Tranquilo Que las manos de Dios Son poderosas para hacer milagros Amén Que el Señor está intercediendo Una actitud de reposo Dile al que está a tu lado Relax Relax Reposo ¿Cuántos vamos a tener Esa actitud de reposo? Actitud de reposo No es no hacer nada Al contrario Es hacer algo muy bueno Y es poner nuestra confianza en Dios Pero esto no me sale Y no está en tus manos Déjalo en las manos de Dios Y tu actitud va a cambiar Debes de tener esa actitud De confianza y de reposo Cuando hemos pasado momentos difíciles Hacemos algo con Sofi ¿Verdad? Hemos orado Hemos intercedido No hay manera que nosotros Lo resolvamos Pero hemos orado Y hemos confiado en Dios No me quedo frustrado No me quedo con una actitud negativa Le digo ¿Sabes qué? ¿Y por qué no vamos al cine? Al diablo le enoja tanto Pero todo lo que está viviendo Y comiendo poporopos Este Mando un mensaje bien claro Puedo comer poporopos Porque Dios está en control De mi vida Estoy confiado plenamente En Dios Amén Estás confiado en Dios El diablo enojado Y usted viendo el hombre araña Está confiado en Dios Está reposando Riéndose Gozándose Como lo está haciendo hoy Hoy le estás mandando Un mensaje bien claro al cielo Y bien claro al infierno No me voy a detener Hay gozo en mi vida Hay actitud de reposo En medio de lo que estoy viviendo Vine a adorar a Dios Vine a buscar a Dios Estoy alegre Estoy contento Tengo actitud de reposo En mi vida Esa actitud maravillosa De reposo De confianza Dios no quiere verte cargado Dios quiere verte confiado Aún dice Que él era diestro Era vilidoso Para la casa Era diestro Podía cazar Jacob no era tan diestro Pero tenía buena actitud Preferible no tan talentoso Pero con buena actitud Que Dios te va a prosperar Mejor actitud Que tan talentoso ¿Cuántos tienen talentos aquí? El que depende de sus dones Y talentos Se llena de orgullo El que depende de Dios Se llena de humildad Y de gratitud En su vida Debes de llenarte De gratitud Di conmigo Voy a usar Mis talentos Pero no Voy a depender de ellos Usa tus dones Y talentos Pero depende de Dios Todos los días De tu vida Por más talentos Que tengas ¿Por qué? Seguramente Llegó muy cansado Ya no quería ni vivir Porque cuando solo dependes De tus talentos Y hasta eres diestro El día que por medio De tus talentos No logras resolver algo Te sentirás frustrado Y te llenarás de orgullo Y verás que lo que Dios Tiene para tu vida Para tu vida Perdón Lo vas a menospreciar Pero el que usa sus talentos Pero sabe que con tus talentos Estás limitado Te llenarás de gratitud Entonces Escucha esto Usa tus talentos Pero depende de Dios Donde tus talentos No pueden llegar Dios puede llegar Puede darte paz Puede darte una actitud De reposo Pedro lo sabía Toda la noche Hemos estado No hemos pescado nada Voy a amar adentro Pedro Pero por tu palabra Echaré la red Soy diestro para la pesca Pero no he pescado nada En toda la noche Pero lo que no he logrado Por mis dones Lo logro por tu palabra Voy a usar mis dones Pero voy a depender de Dios Que donde mis dones No pueden llegar Dios puede hacerme llegar En el nombre de Jesús Dios puede hacerte llegar Y dice en el verso 33 Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú pan Y del guisado De las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó Y se fue Así menospreció Esaú La primogenitura La menospreció Porque la mala actitud Te lleva a menospreciar Lo valioso que Dios Tiene para tu vida No dice la falta De conocimiento No dice Una mala actitud Te puede llevar a menospreciar Lo que Dios pone en tus manos Tu esposa Tu familia Tu novia La empresa El trabajo Que hoy tienes Aprecia lo que hoy tienes Pero es que ese es mi trabajo Me pagan muy poco Aprecialo Escucha esto Si no aprecias Lo que hoy tienes Y lo menosprecias Jamás podrás recibir Todo lo apreciable Que Dios tenía Para tu vida El que menosprecia Lo que hoy tiene Jamás en sus manos Podrá tener Lo apreciable Que Dios tenía Para sus vidas No menosprecies Pero ese micarrito Hay que empujarlo Dale gracias a Dios Puedes hacer algo de ejercicio Mientras lo empujas Dale gracias Señor Hoy hay que empujarlo Pero gracias por mi carrito Te bendigo Señor No menosprecies Lo que hoy tienes Aprecia lo que hoy tienes Dale gracias a Dios Y pon buena actitud Que lo mejor vendrá a tu vida Menosprecio la primogenitura Que era la bendición de Dios Para su vida La menosprecio No menosprecies Lo que Dios tiene Para tu vida Aprecialo De la mejor manera Siendo agradecido Y confiando En Dios Recuerdo La historia Un poco de esta iglesia Me acuerdo Que yo empiezo Apoyando a alguien más Y en ese momento Éramos 10 15 personas Y yo Íbamos con la pastora Y ella pintaba Y yo quería poner audio Y quería hacer las cosas Con excelencia Y me acuerdo Que ponía un Un proyector Y limpiábamos Todo Pintábamos Sabe que muchas De las pinturas Que hay En VI Kids Las ha pintado la pastora Los árboles Y todo Ella personalmente Hay unos techos Que están pintados Por ella Y así lo hicimos Cuando vi Aquella persona Me dice un día Yo no voy a seguir Me voy a retirar No le digo Si acabas de comenzar No Y se retiró Y llamé para que Alguien llegara A apoyarnos Y me dijo No es usted la persona Y dije Yo No, no Yo creo que usted No oyó a Dios Le dije No le dije Yo no Yo no voy a estar En un pastorado Todavía estaba acuerdo Yo Ahí Es broma Dije No, no, no Yo no puedo Vaya y las excusas Se las da Dios Me dijo Pero yo tomé Lo que alguien dejó Y después Dios Dio el nombre De esta iglesia Yo nunca imaginé Que esto iba a estar Dentro de los planes Y mira lo que Dios Ha hecho No menosprecias nunca Lo que Dios ponga En tus manos A esas 10 personas Y uno decía Es que solo 10 llegan No, gracias Dios Por esos 10 Un día Vamos a tener multitudes Bendecidas Familias Transformadas Bendice lo que hoy tienes Bendice Y verás Como Dios Te sorprende Como Dios Lo hará En tu vida Una Y otra vez Aprecia Lo que Dios Pone en tus manos Me acuerdo Que las obras Que hacíamos Eran 4 actores Se tenían que ir A cambiar rápido No había Las luces Que hoy hay Pero siempre Ofrecíamos Lo mejor Y jamás decíamos Es que el equipo Que tenemos No, gracias Por lo que hoy Tenemos Señor Aprecia Lo que hoy Dios Pone en tus manos No importa Lo pequeño que sea Aprecialo Porque para Dios Es importante Que aprecies Aquello que ha puesto En tus manos Usted sabe algo David falló David se equivocó David pecó Al igual que Sansón Cuantos han leído La historia Y en el Nuevo Testamento Aparecen como héroes De la fe Porque fueron capaces De creer y reconocer Aquello en lo cual Se habían equivocado Pero yo no sé Si usted ha leído Lo que aparece De Saú ¿Usted ha tenido La oportunidad De oírlo O de leerlo Alguna vez Lo que aparece De Saú ¿No ha tenido La oportunidad De leerlo? Mira lo que dice ahí Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Dí conmigo No hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Creo que continúa No sea que haya Algún fornicario Profano como Esaú Uy que fuerte Que por una sola comida Vendió su primogenitura Si algo no tolera a Dios Es el menosprecio Dice Esaú Ni con lágrimas David, Sansón Y todos ellos Héroes de la fe Porque nunca menospreciaron Lo que puso en sus manos Que poderoso ser Apreciar lo que Dios Pone en nuestras manos Es impactante ¿Verdad? Esaú No hubo oportunidad Para él Porque menospreció Lo que Dios Tenía para él Lo que puede hacer La mala actitud Ah es que esa mi mujer Aprecia a su esposa No en serio Aprecia a su esposa Ah es que ese mi marido No aprecie Ah Es que si fuera más alto Es que si pero no lo es Ah Es que ese mi trabajo Ponga buena actitud No menosprecies La actitud correcta La actitud correcta Génesis capítulo 4 Verso 1 Conoció a Adán A su mujer Eva La cual concibió Y dio a luz A Caín Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón Las solteras digan Así me va a pasar a mí Por voluntad de Dios Después dio a luz A su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador De la tierra Póngale mucha atención Y aconteció Andando el tiempo Diga conmigo Andando el tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado a Caín Y la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante Lo primero que quiero enseñarte Escucha esto Entonces llega un momento En que dice Vamos a ofrecerle a Dios Y usted como se pone A la hora de ofrecerle Muy contento Hombres, mujeres Si Algo así pasó ese día Vamos a ofrecerle a Dios Y que hizo Caín Dice Andando en el tiempo O sea Ey vamos a ofrecerle a Dios Y Abel Vamos a ofrecerle a Dios Y va a ofrecerle a Dios Dice que Caín Andando en el tiempo O sea Vamos a ofrecerle a Dios Y Caín Ah llegó al rato Ah llegó Después aquí Vamos a ofrecerle a Dios Ah llegó Lo hizo cuando él quiso Mira la actitud Que tuvieron Tan diferente La buena actitud Te permite aprovechar Al máximo tu tiempo Él dijo Andando en el tiempo Yo voy a dar mi ofrenda Cuando yo quiera Pero Abel solo escuchó Que era para ofrendarle a Dios Y fue inmediatamente A ofrendarle Mira que actitud Tan diferente El que tiene mala actitud No aprovecha el tiempo Pero cuando tienes buena actitud Vas a aprovechar tu tiempo Al máximo Aprovecha Ten buena actitud Es que necesito Dedicarle más tiempo A mis hijos Para salvar la relación Hay cosas Que ni el tiempo La salva Sino la actitud Que tengas Durante ese tiempo No se trata de tiempo Se trata de actitud Y de tener una buena actitud Y de aprovechar Al máximo tu tiempo Cuando estás con tu esposa Con tus hijos Con tu novio Con tu novia En el trabajo Aprovecha al máximo Tu tiempo El que tiene buena actitud Lo aprovecha al máximo ¿Cuánto lo vamos a aprovechar Al máximo? Él andando en el tiempo Vamos a ofrecerle a Dios Hay ego Vamos a ofrecerle a Dios Señor aquí estoy Para ofrecerte Quiero aprovechar mi tiempo Para ofrecerte Quiero aprovechar mi tiempo Cada día de mi vida Cada minuto de mi vida Cuando hay buena actitud Aprovechas en el lugar En donde estés En todo lugar Te la disfrutas Cuando no hay buena actitud Ni aunque estés en un palacio Te la disfrutas Ni aunque estés rodeado Supuestamente De toda la gente que amas Cuando no hay buena actitud Todo lo destruyes Cuando hay buena actitud Construyes Más allá de lo que imaginaste Codé un poquito Al que está a su lado Y dígale Buena actitud Mira la actitud Que también tuvieron Quiero mostrarte Otra actitud Mira esto Que curioso Di conmigo Actitud De adoración No te estoy hablando De una canción Te hablo de una vida De adoración Dice Que fue a traer De lo primero Abel No, no fue a traer De lo último Fue a traer de que De lo primero Aquí dice Escucha lo que dice Y Abel trajo También de los primogénitos De sus ovejas Oye lo que dice Trajo de lo primogénito Que quiere decir Que para Abel Lo primero era Dios Eso es tener Una actitud de adoración No voy a creer Que solo es cantar Una canción Adorar a Dios Una actitud de adoración Es que todos los días Adoras a Dios Cada minuto de tu vida Adoras a Dios Cada minuto de tu vida Sabes ofrecerlo Mejor a Dios Adoramos aquí Como congregación Pero la actitud De adoración Es lo que haces Todos los días Cuando viene el pecado Dices no, no, no Dios es primero En mi vida A cuantos adoradores Hay aquí Eso es tener Una actitud de adoración No, esto a Dios No le agrada Esa actitud de adoración La actitud correcta Que debemos de tener Todos los días De nuestra vida Y vamos a ofrecerle A Dios Yo me imagino Abel Ey Escojan lo más gordo Escojan lo mejor Es para Dios Que me dio la vida Es lo primero En mi vida Caín que vas a ofrecer Lo que sobre Y Dios vio la ofrenda Y dijo Tu ofrenda no me agrada Me agrada la ofrenda De Abel Porque detrás De cada ofrenda Hay un corazón Detrás de cada ofrenda Hay un corazón Que se muestra Hay un corazón Y Dios ve Que ve Dios Pero si alguien sabía Dice que Escucha esto Caín labraba la tierra Si alguien sabía De siembra y cosecha Era Caín Era Caín Era labrador De tierra Y para tener Una buena cosecha Necesitas una Buena semilla Una preciosa semilla Abel no Pero Abel Sabía la actitud Correcta Para adorar Para adorar a Dios Y es darle Lo mejor A Dios Y que Dios Sea lo primero En tu vida Lo primero Cuantos quieren Que Dios Sea lo primero Ofreció lo mejor Aprovechó La oportunidad Espero ahora En el desafío Que tenemos Que no le ofrezcas A Dios Lo que te sobra Sino algo Significativo En tu vida Que le diga A Dios Tú eres Primero Y tu reino Es primero Para mi vida Espero que no seas Tú primero Segundo Tercero Cuarto En tu vida Que Dios Sea lo primero En tu vida Yo no espero Que te ofrezcan Más a ti mismo Que a Dios Ofrece lo mejor A Dios Siempre Ten una actitud De adoración Actitud correcta Para ofrecer A Dios Le ofrecemos Lo mejor ¿Cuántos van a ofrecer Lo mejor a Dios? A Dios Se le ofrece Lo mejor En todas las áreas De nuestra vida Recuerdo Cuando nos pasamos A este templo Estábamos Por pasarnos Escuche esto Y me dice Mi esposa Mi amor Dios me puso Cuatro chandeliers Usted puede verlos Acá Y le dije Mi amor Yo creo que Lo vamos a hacer Más adelante No me dijo Yo tengo un listado Me dijo Yo oré a Dios Y Dios me dijo Que todo este listado Iba a estar listo Y comprado Cuando nos pasamos ¿Te quedó claro? Me dijo Súper claro Y venimos A armar Estos chandeliers Candelabros Subtítulos Usted sabe Que armamos Pieza por pieza Yo no sé Si hay alguien En este servicio Que vino a armar Conmigo Estos chandeliers Habrá alguien aquí No En los demás servicios Si había Ese día Pasamos armando Todo el día Y los subimos Nosotros Los chandeliers No va a creer Que dijimos Ah que alguien Más los pongas Para mí Era un honor Armarlos Entramos contigo Cargados pisos Aquí A este lugar Porque yo creo Lo que Jesús dijo No vine para ser servido Vine para servir Y los armamos Lo que costó Subir eso Algunos Está algo flojo Pero tranquilos Y morado Pero usted dice Pero ungido Pastor los armó Cada pieza La colocamos Y entonces No habíamos inaugurado Íbamos a inaugurar Y recuerdo Que me encuentro A Cristi Mota Y me dice Mira te presento A tal profeta Ah le digo Mucho gusto Me acuerdo Que me dijo Ah es más alto En persona Le dije Ah no No es broma Wow te gustó No sé Que quisiste decir Con eso Pero igual te bendigo Y entonces Estamos Oiga esto Estamos ahí Con la pastora Y dice Mujer Dice Dice el Señor Veo cuatro lámparas Que las ha recibido Con olor agradable Dice Oiga eso Que le agrada Tu fe Porque siempre Buscas ofrecer Lo mejor Para Dios Es olor fragante Lo que ha subido Al cielo Y esas cuatro lámparas Representan Los cuatro puntos Cardinales Y la luz De Jesús Para ellos Y vendrán De diferentes Partes De esta nación A ver que Él hará Grandes cosas Con ustedes Yo dije Yo dije No te imaginas Cuando le ofreces A Dios Lo mejor Ofrécele a Dios Lo mejor No te quedes Con nada Y a Dios Le vamos a ofrecer Lo mejor Y sabes Por qué Le ofrecemos Lo mejor Porque aquí Se va a sentar Lo mejor Lavado con la sangre De Cristo Comprado con Precio de sangre Y no podemos Hacer nada Menos Que ofrecerles Lo mejor Ah no sé Si alguien Me escuchó Si escuchaste Lo que eres Para Dios La actitud Correcta Para Dios Cuando ofreces Lo mejor Créeme Que Dios Lo recibe Si el mundo Ofrece Lo mejor Para perderse Cuando ves Esos shows Y dices Y los hijos De Dios No vamos A creerle Por cosas Grandes Si lo que Hacemos aquí Es celebrar De un Dios Que lo tiene Todo Y que No sé Si alguien Me escuchó Y lo provee Todo Dios No lo hará Contigo A Dios Lo va a hacer Contigo También Créele A Dios Es tiempo Que la iglesia Se levante Que crea Que tenga La actitud Correcta De hijo De Dios La actitud Correcta Ofrece Lo mejor Lo mejor Para Dios Dí conmigo Actitud De servicio Dice Dice Que debemos De amar A Dios Escucha Esto Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con Todas Tus fuerzas Y con Toda Dios Amar A Dios Con todas Tus fuerzas Quiero hacerte Una pregunta ¿Le sirves A Dios? ¿Le sirves En algún Área? Que un día Puedas terminar Tu día Mis fuerzas Hoy las usé Adoré A Dios Temprano Trabajé Gasté Mis fuerzas En mi trabajo Gasté Mis fuerzas Con mi esposa Cuidándola Bendiciéndola Con mis hijos Y lo mejor De mis fuerzas Le sirvió A Dios Este día Para que un día Puedas decir Como Pablo Desgastaré Lo mío Y yo mismo Me desgastaré Para que un día De viejito Puedas decirle A tus generaciones Hey Nieta Nieto Esta arruga Me desgasté Trabajando Para dejarte Esta herencia Pero las arrugas Más grandes Las tengo Porque me desvelé Sirviéndole Al Dios Que te va A bendecir Toda tu vida Y a tus generaciones La actitud Ah La actitud Correcta Para servirle A Él Es la actitud Correcta Sírvele A Dios Si aún No le sirve Yo quiero invitarte A que tengan La actitud Correcta En tu corazón De servirle A un Dios Tan bueno Bienvenido A casa Hay oportunidad Para que aquí Le sirvas Para que tomes Un tiempo Para servir Y gracias A todos aquellos Que sirven Al Señor Gracias por su tiempo Gracias por el amor Con que lo hacen Tal vez puedes darle Un fuerte aplauso A toda la gente Maravillosa Que sirve En esta iglesia En grupos En casa En sonido En cámaras Gracias de verdad Por todo el amor Y la actitud De servicio Que tiene Y quiero leerte El verso 6 Lo que dice Entonces Jehová Dijo a Caín Porque te has Ensañado Y porque ha Decaído Tus semblantes Si bien hicieres No serás Enaltecido Y si no hicieres El bien El pecado Está a la puerta Con todo eso A ti Será su deseo Y tú te enseñorearás De él Oiga lo que Le está diciendo Caín Tu actitud Es mala Mírate el semblante Uno nota en el semblante Cuando la actitud De alguien es mala O hemos tenido Mala actitud Cuanto lo hemos hecho Dice porque Está tu semblante Así Si bien hicieres Vas a ser honrado Y bendecido Sabes que Le está diciendo Dios No solo te equivocaste Si no tienes Mala actitud Tienes mala actitud Y persistes En ellos Sabes que dice Deuteronomio Acerca de esto Escucha lo que dice Así que cambia La actitud De tu corazón Y deja de ser Terco Le está diciendo Porque tu semblante No sabes Que si haces El bien No estarías pasando Por lo que estás pasando Lo menos Que puedes hacer Es tener una actitud Humilde Una actitud Humilde Mira lo que dice Filipenses Nada hagáis Por egoísmo Por vanagloria Sino que Con actitud Actitud Humilde Necesitamos Humildad Para reconocer En lo que nos hemos Equivocado Y la actitud Correcta Para ser Corregidos Dice Ten la actitud Humilde Le está diciendo Porque tu semblante Está así Y porque ha decaído Tu semblante Si bien hicieres No serás Enaltecido Dice Dice Todo el que hace El bien Yo lo voy a enaltecer Y lo voy a bendecir No lo sabes Caín Y si no hicieres El bien El pecado Está a la puerta Está tocando Con todo esto A ti será Su deseo Y no te enseñorearás De ti No se va a enseñorear De ti Dice Si te equivocas Escucha esto Y tienes una actitud De terquedad Y de orgullo Oye lo que Dios le dice El pecado va a enseñorear Tu vida Y de Caín El pecado Fue su Señor Y mató a su hermano Porque el que tiene Mala actitud Siempre Busca culpables Nunca son ellos Pero el que tiene Una actitud humilde Reconoce En lo que se ha equivocado Recuerde Que un ángel Se convirtió En demonio Por orgullo Porque fue terco Porque no fue humilde Como tampoco Lo fue Caín Hay que reconocer Cuando nos equivocamos Y tener la humildad De decir Me equivoqué Perdón Prepárate Porque Dios Te va a enaltecer Entonces Dios Le está diciendo Caín No te quiero Perfecto Solo dispuesto Con un corazón Humilde Pero encima De todo Tu actitud Es mala Encima De todo Que te equivocaste Haces caras Tu semblante No es el correcto Y hoy vengo A decirte Que Dios No te quiere Perfecto Solo dispuesto Que cuando cometas Un error Le digas Dios Perdóname Me equivoqué Caín le tuvo Que haber dicho Señor Perdóname El dinero Es el Señor En mi vida Mi ganado Por eso te ofrecí Lo que me sobraba Por eso lo hice Cuando yo quise Como yo quise Y donde yo quise Pero sabes que Perdóname Voy a aprender De mi hermano Abel Porque él Si te agradó Su ofrenda Quiero aprender De él Tener la humildad Dice Sé humilde Tener actitud Humilde Y aprende Escucha lo que decía Ahí la palabra Velo como mayor Oye lo que dice Cada uno de vos Otros considere Al otro Como más importante Que a sí mismo Dice Si hubiera visto A su hermano Como algo bueno Lo que hizo Y hubiera tenido La humildad Sabes que le hubiera Dicho Dios Perdonado está Pero ten buena actitud Cuando te equivoques No te llenes De soberbia Encima del error Y del pecado Que has cometido Porque si no El pecado Va a enseñorear Tu vida Pero si tienes Humildad A pesar de tu error Dios será El Señor de tu vida Dios te levantará Dios te va a fortalecer Dios te va a exaltar Y Dios te va a bendecir Hay quienes prefieren Dar la media vuelta Que ser formados Dejemos que Dios Forme nuestra vida Recuerdo que estaba En un banco Y entré Y me dijo Una autoridad Que había ahí Un policía Me dijo Usted siéntese allá Me dijo No le dije Yo no voy ahí Le dije Yo voy allá No pero usted Se sienta aquí Me dijo Disculpe Pero no me va a sentar ahí No me va a sentar allá Y me fue a sentar ahí Y ciertamente Ahí era Y me dieron mi recibo Y bajé al primer nivel Y todavía me llevé Mi recibo Y estoy haciendo La cola En donde tenía que pagar Y el Espíritu Santo Me empieza a hablar Y me dice Tu actitud fue incorrecta Ay dije El diablo me está hablando Tu actitud fue incorrecta Me dijo Sube si le pides perdón Señor Le dije Solo una cosita Yo tuve la razón No se trata De quien tiene la razón Él es una autoridad Y debes de tener La actitud correcta Ante las autoridades Con las autoridades Me arreglo yo Me dijo No tu Dios se lo pregunta Me fui al elevador Hay una actitud Que se llama De obediencia Pero no me fui Con mala actitud Sino con buena Eso es como Cuando le dices A alguien Mira Obedecen esto A uno de tus hijos Mira tal cosa Va Aquí Está bueno pues Aquí me quedo Y que A esa no es Buena actitud Eso es un rebelde Convencido Buena actitud Es decir Si perdón Me equivoqué Voy a cambiar Mi actitud Mire yo me subí Al elevador Y solo vi Los numeritos Decía Sótano 4 Ni de broma Yo voy para el cielo Amén Entonces Hasta las personas Que están Ahí le dije ¿A dónde va? Mire yo fui con buena actitud Y entré Y le digo Mire quiero hablar con usted Estaba hasta el otro lado Y todo lleno de gente Dígame lo que me tiene que decir Me dijo Mire le quiero pedir perdón Le dije Le quiero pedir perdón Mi actitud fue incorrecta No tenga pena Me dijo No bien le quiero decir Que usted es una autoridad Y lo irrespeté Mi actitud fue incorrecta Le dije Pero disculpe Y me fui Reacciona rápido Cuando te equivoques No tengas mala actitud Tiene humildad Para ir y pedir perdón Y frente a todos Dios quiere gente valiente Que esté dispuesta A pedir perdón Y a tener la actitud correcta A veces no se trata De quién tiene la razón Porque las razones No están por encima De las autoridades Y de la actitud Que uno debe tener Hacia ellas Por eso dice Honrar padre y madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Pero es que usted no sabe Lo que mi mamá y mi papá Han hecho A ti no te toca Que te den cuentas Tus padres A ti lo que te toca Es honrarlos Porque hay una bendición Que solo de ellos vienen Cada padre dará cuentas A Dios Pero tú disfruta Lo que Dios ofrece Para aquellos que honren A sus padres Tú tómalo Y yo lo que disfruto Es lo que Dios Tiene para mí Honralos Al salir de aquí Tal vez no los has honrado Llámalos Llévenle cena Aunque usted esté Muy molesto Y tal vez tendrá Razones para estarlo Pero las razones No están por encima De los principios Tú ve por lo que es tuyo Es tu bendición De tus padres No estamos para juzgarlos Puedes decir Esto no me parece Correcto Pero yo te voy a honrar Pero es que usted No sabe mi historia Aunque tu mamá Fuera una prostituta Disculpen lo fuerte Que se oí Tú honrala Dios juzgará Cada autoridad Tú honrala Y bendícela No digo que avales Lo que haga Pero bendícela Dale un beso En la frente A tus padres Si todavía los tienes En medio de sus errores Hay bendición en ellos Yo no puedo darte Esa bendición Solo tus padres Pueden dártela Tú obedece a Dios Y ten la actitud correcta De respeto A las autoridades Que Dios se encargará De bendecirte ¿Cuántos quieren honrar A sus autoridades? Vaya y honre A sus autoridades Bendiga a sus autoridades Ame a sus autoridades Tener la actitud Correcta En nuestra vida Yo quiero pedirte Que tomes un tiempo Para meditar En esta palabra Que puedas cerrar Tus ojos Por un momento Y meditar En ella Y que puedas Revisar Cómo está La actitud De reposo En tu vida Estás confiando En Dios O estás lleno De afán Estás tan cansado Que hay días Que ya no quieres vivir Estás tan decepcionado Tu cansancio Es emocional Está en tu corazón Tu cansancio Pero hoy Dios Quiere renovar Tus fuerzas Que hoy puedas Decirle Señor Y mi actitud Cambia Voy a tener Una actitud De reposo Todos los días De mi vida Aunque hayan Cosas que aún No salgan Mi actitud Será de reposo Porque mi confianza Estará en ti Señor Perdóname Por las veces Que he confiado Más en mis talentos Que en tu poder Perdóname Por las veces Que he confiado Más En lo que mis manos Pueden hacer Que en lo que Las tuyas Pueden hacer Gracias Dios Por los dones Que le has dado A cada uno Que puedan usarlos Que puedan usar Esos dones Que puedan usarlos Pero siempre Tener la gratitud En sus vidas Que puedan recordar Señor Cada uno de ellos Que podemos usar Que podemos usar Nuestros dones Pero depender De ti Que nuestra actitud Correcta Para aprovechar El tiempo Señor Que tengamos La actitud Correcta Para aprovechar Cada minuto De nuestra vida La buena actitud Te llevará A aprovechar Cada minuto De tu vida La mala actitud Te llevará A perder Tiempos valiosos En tu vida La buena actitud Te permite aprovechar Al máximo Tu tiempo Que puedas decirle Señor Quiero tener una actitud De adoración En donde tú seas Lo primero En mi vida Y siempre a ti Puedo ofrecerte Lo mejor De mi vida Puedo ofrecerte Lo mejor Que mi actitud Señor De servicio Siempre esté presente Todos los días De mi vida Hacia ti Señor Hacia mi familia En mi trabajo Que yo pueda tener La mejor actitud No importando El jefe Que puedas tener Si él tiene La mejor actitud O no Tú tendrás La mejor actitud Porque tú Primeramente Todo lo que haces En tu vida Lo haces para Dios Y tu recompensa Y promoción Vendrá de Dios No importa La actitud Que los demás Tienen Es la actitud Que tú tienes Ante la actitud Que los demás Tienen Lo que marcará La diferencia Porque el que ve Tu actitud Es Dios Desde lo más Alto Que puedas decirle Señor en medio De mis errores Quiero tener una actitud De humildad Para poder reconocer En medio De mis errores Que me he equivocado Y que mi semblante Sea diferente Reconozca En lo que sea Equivocado Porque en mi vida El pecado No se va a enseñorear Serás tú El Señor El Señor De mi vida Porque hoy he aprendido Que no me quieres Perfecto Pero si dispuesto A reconocer En medio de mis errores Y tener una buena actitud Para levantarme De ellos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Buena actitud Buena actitud Buena actitud Buena actitud Buena actitud